Nuestro amor es así Todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre ti y el mío, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, de medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, es el sueño de paz, es bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ya, y si estás junto a mi conciencia total Te encontré muy converso, así es nuestro amor Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta En el sol Cada parte de ti, tiene forma ya, y si estás junto a mi conciencia total De coca voy con besos En el sexo En el sexo Gracias por mí Quinta, mi amor